Buenas tardes comunidad educativa, les quiero informar a todos de que la institución educativa Internado Escolar Rural Solita entró en paro el día miércoles, ya llevamos tres días de paro, hoy se está finalizando la jornada académica del día viernes, desde ayer se tomó la decisión de que el paro iba a continuar dentro de la institución, como pueden ver en el fondo se están haciendo encuentros deportivos, estamos jugando acá dentro de la institución, no se está recibiendo clases ni nada, simplemente estamos pues haciendo las interclases pues como para que los muchachos se entretengan y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Pues gracias a Dios el esfuerzo no ha sido en vano, ya hemos recibido respuestas positivas, la Secretaría de Educación nos envió tres docentes, ya están confirmados tres docentes, dos ya estuvieron acá en la institución, una de las docentes que viene para preescolar ya pues está confirmada, simplemente que llega el día de mañana si Dios quiere. Y pues los otros dos que nos hacen falta, lo que se habló con la Secretaría de Educación es que va a tardar el lunes, si Dios lo permite, ya habrá normalidad académica, ya ellos estarán en la institución, para informarle a todos los padres de familia y a los estudiantes que el lunes si Dios lo permite tendremos normalidad académica, entonces pues ya el paro se levantará y esperamos que así sea y que el lunes tengamos clases normalmente. Muchas gracias.